La dicha es la madre, ¡ay, ay! ¡Gracias y tonto a la madre! ¡Siempre con Chavir! ¡Salud, salud! ¡Gracias con salud! El mejor revolución de Dios No te va conmigo 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 Tu amor es tu libertad Eres tu pitjero que ha pasado ¡Gracias y tonto a lugar me znajde! Gracias por la cancha que está en la vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Selidamos a la señora Celia Villa! ¡Guardarino! ¡Salud, salud! ¡Oh! 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 ¡Nueva sociedad! ¡No, cacho! ¡Ahora sí! ¡Nueva familia Villa! ¡Ahí va! ¡Cecuenta camas! ¡Uy bello de Dios! ¡Ah! Chaca mi vida ¡Tú eres tu querida flor! ¡La cruz yo te mostré! ¡Harveste mi vida tú! ¡Inveces un caldo! ¡Darénme amor! ¡isingi conmigo! ¡Oh! 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 El amor es un inventario Eres mi mejor que me ha pasado Gracias por el amor de mi alma Gracias por la leche de su vida ¡Gracelia, Amiga! ¡Gracelias, Amiga! Deja sin alma de tu Dios Porque eres perfecta Dame tu profesión Dame tu profesión Quiero ser una buena madre No me hace pararme Dame tu profesión Dame tu profesión Soy, de que se está más grande tujudo, tú quieres me sentar, dale un poco de misión, no me lo puedo decir. Quiero ser una buena palabra, no me lo puedo decir, para ti no, dale un poco de misión, no me lo puedo decir. Ay, 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 seguimos bailando, seguimos avanzando. Con mucho cariño. Seguro en Jesús. Te decías que tú me desgururías, Pero mentira, no te voy a ir a la luz Tu nombre da tu nombre La vida, no te voy a ir a la luz Y si a tu te voy a ir a la luz Pero mentira, no te voy a ir a la luz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.